Hola mi gente, aquí pues les voy a mostrar un segundo video de la playa de Jupiter en el estado de la Florida. Quiero mostrarles un poco más donde vienen a bañar las personas con sus familiares, sus niños y todo. Como lo ven acá en el estado de la Florida, que es un clima tropical, pueden ver las palmeras ahí, los árboles de coco. También tienen acá esta zona árboles pinares. Aquí tenemos un anclado de un barco, mírame. Y allá al fondo podemos ver las mansiones de la gente que vive en esta zona. Vamos a decir así los millonarios. La verdad pues Estados Unidos es muy bonito. Pues este es el lugar, mírame, donde vienen las familias a bañar con sus niños. O el que tenga deseo de venir echarse un chapuzón en esta zona. Pues este es el lugar, mírame. Miren qué bonito. Allá al otro lado pues están las familias. Esta es parte del mar. Lo único que aquí está fuera en sí del mar y lo han arreglado prácticamente. Prácticamente lo han preparado para entretención. Es un parque. Estos son los tanques que tienen acá, mírame, los que utilizaban antes en los años de 1940. Y los tienen como exhibición en esta zona. Así que para el que desee venir a pasear aquí a esta zona. A este lugar, estamos en la playa de Indiana Town, Jupiter, en el estado de la Florida. En el condado de West Palm Beach. La verdad, este es un lugar bien bonito para venir a bañar. Miren, allá andan los americanos bañándose. En este parque se puede asar la carnita también. Ahí está, miren, es un parque público. Toda esta zona que se ve acá, pues aquí viene y se meten a bañar las personas. En este momento quizá, bueno, está bastante helada el agua. Por ese motivo, pues no andan muchas personas bañando. Señores, espero les guste mi contenido. Y por favor, si les gusta mi contenido, suscríbanse a mi canal. A de todo un poco, 561 El Salvador. Activen la campanita para que cada vez que suba un video, pues lo puedan ustedes ver. Pues aquí anotan, miren, la condición de cómo está la temperatura. La temperatura, ahora en este momento, y veo que ahí está a 70 grados la temperatura. Cuando lo pusieron eran las 9 y 43 am. Pero ahora mismo ya tenemos a mediodía, las 12 casi. Parece que no se ven muchas personas bañando, porque está bastante frío el agua. Pero ahora mismo ya tenemos que seguir. Aquí los voy a ir dejando con este contenido Que Dios me los bendiga Donde sea que te encuentres Te saluda tu canal De todo un poco 561 El Salvador